A ver, le saco una foto, lo trae foto. Ule, amor, ay, que gustos de la película de romance. Porque yo veo... ¿Has visto el 3 metros sobre el cielo y la que le sigue? ¿Has visto el 3 metros sobre el cielo? Cuatro veces Bueno, las saldas Me pegas coles para que no salga la niña esta Ahí va, eh ¿Has sacado? Ay, 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 date la vuelta Date la vuelta No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Has visto el 4 metros sobre el cielo? No, no Pero estaba en la vuelta No, 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 no No, no, no No, no, no Pero creo en el apóstol Porque hay un smoking que de uscita por la mostra del cine ah ok si pero el miro no se ve no es que me viene a dar la testa si han agilado por que no 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 si nombra de los pirulitarios no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.